El tema de hoy es interesante porque arranca con una pregunta. En algún momento de su vida, en el momento más difícil, cuando ya se está muriendo, ¿una persona se puede salvar si se arrepiente de corazón? Bueno, así introducimos este tema porque vamos a hablar con el Pastor Joel Flores sobre esto. Pastor, ¿alguna vez usted se preguntó esto o quizás se lo planteó, se lo preguntaron a ustedes alguna vez? Bueno, esta es la pregunta más común porque hay personas que planifican su vida y dicen yo quiero a Dios fuera de mi vida hasta el último momento. Entonces ellos dicen, si es que yo puedo salvarme a última hora, yo voy a disfrutar toda mi vida ahora. Voy a hacer lo que quiera porque al final de pronto me salvo y ya. Pero vamos a situarnos en qué es salvación. Muy bien, la Biblia es clara al decir, el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice así y nosotros somos salvos por la gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no es de vosotros, es don de Dios. Prestan atención, nadie se salva por hacer, todos nos salvamos por la obra que Cristo ya hizo. No por lo que hace, sino por lo que Cristo ya hizo. Es más, ya estamos salvos. Ahora, ahí viene el asunto. Si Cristo ya pagó nuestra salvación, entonces ¿qué cosa tengo que hacer yo? Allí viene aceptar la gracia de Cristo. Solo que la gracia cuando viene a mi vida me transforma. Primero Cristo me justifica, luego me santifica. Es decir, la gracia de Dios es la causa, pero la evidencia de la salvación es la obediencia. Lo que nosotros demostramos. Exactamente, las dos van de la mano, por eso es fe y gracia. ¿Cómo nos salvamos? Por la gracia de Cristo. Pero esa gracia es transformadora y esa gracia que me transforma me torna obediente a la palabra de Dios, a los mandamientos, etc. Por eso es importante comprender el asunto de salvación. Muy bien, ahora, una persona que está muriendo puede salvarse. Justo en el último minuto de su vida, en el minuto que está lúcido, que puede decir algo. Mira, sí puede. Primero, yo quiero mencionar lo siguiente. Quien es el único que puede terminar la salvación, si es salvo, se pierde es Dios. Porque es Dios quien sabe la intención y el corazón. No es que una persona dice, mira, ¿sabes qué? Entonces yo vivo perdidamente, el último minuto yo me arrepiento. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Tú sabes que la persona cuando está muriendo, muy pocas veces tiene la probabilidad de poder arrepentirse de corazón. Hay muchas personas que por miedo, por susto dicen, Dios mío. Ah, eso no es arrepentimiento. Hay personas que por miedo a las consecuencias mencionan el nombre de Dios. Por eso, solamente Dios determina si se salvo, se pierde. Solo que en la Biblia hay un caso de alguien que se arrepintió y es salvo. El caso del ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23. Todos creo que sabemos esa historia. Esa historia. Y en base a eso, muchas personas dicen, está allí, entonces yo hago lo que quiero en la vida y yo me arrepiento al final. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26, presten atención, dice así. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Presta atención, qué peligroso es jugar con el pecado. Porque si tú rechazas la gracia de Dios y pecas voluntariamente, dices, yo hago lo que quiero con mi vida, finalmente me arrepiento, el corazón humano se endurece a tal punto de que al final de la vida no quieres saber nada de Dios. Otra cosa, ¿cómo sabes en qué circunstancia vas a morir? Miles de personas hoy se acostaron, dijeron, hasta mañana y nunca más despertaron. Millones fueron para el trabajo y dijeron, hasta la tarde nunca más regresaron. Ahora, ¿cómo sabes que te va a dar tiempo? Por eso, en la Biblia la salvación es un asunto de presente. Si te das cuenta, la salvación siempre está en estado presente, nunca en futuro, nunca en pasado. Es ahora, mientras estás vivo, para que tú puedas hacer la mayor elección. Siempre, porque cuando usted mencionaba el tema de que a veces decimos, vamos a ir hasta el último día de nuestra vida, es más como que una estrategia que tú piensas en tu cabeza, pero puede que se dé, puede que se dé. Ahora, presta atención, el texto dice, aquel que peca voluntariamente, finalmente no queda sacrificio, porque el ser humano se endurece tanto que en el último minuto de tu vida, en tu mente aparece lo más importante. Si Dios no fue lo más importante, entonces uno está perdido para siempre. Otra cosa, fíjate, tomando el asunto del ladrón en la cruz, no había un ladrón, había dos ladrones. Dos ladrones. ¿Por qué solamente uno se arrepintió y el otro no? Ahí está la evidencia de que no hay que dejar nuestra salvación para última hora. Ahora, si hay una persona que se arrepiente de todo corazón en el último minuto, Dios conoce su corazón, Dios le puede salvar, sí, porque todos somos salvos por la gracia de Dios. Es posible la salvación, pero eso no significa que yo voy a jugar con mi salvación, postergando las lindas oportunidades que Dios me da para poder arrepentir. La salvación no es un juego, entonces hay que tomárnoslo en serio. Y no hay que esperar hasta el último minuto de tu vida para decir, ay, me voy a arrepentir. Exactamente, yo quiero dejar una frase allí para todos, resumiendo todo esto. De nada sirven los brazos de Jesús abiertos cuando tienes un corazón cerrado. Un día la puerta del cielo se cerrará y aun cuando tu corazón esté abierto, ya no más habrá disponibilidad de salvación. Por eso el tiempo es hoy, no te olvides. Gracias abierta, corazón abierto. De nada sirve, gracias abierta en el cielo y un corazón cerrado en la tierra. Abre tu corazón y acepta Jesús. Gracias.